Estos son parte de los proyectos que están caminando en esta comunidad de Pérez Celedón y otros están en planes y esperan llevarlos a buen término en corto plazo. Estamos trabajando en el Cunetiano, como usted lo dice, es un proyecto de 14 millones de colones, más inversión comunal que la comunidad aporta muchísimo. Ese proyecto, bueno, ya usted lo vio, va bastante avanzado. Estamos trabajando en un proyecto que esta semana le hemos dado muy duro. Ya recibimos la visita del arquitecto de ayudas comunales, cierre perimetral de lo que es la plaza de deportes y un muro de contención en la parte de abajo. Ese proyecto ya mandamos todo lo que es los estudios de la ingeniería, el diseño constructivo. Ya está en el MOP, pensamos que ese proyecto en unos ocho meses se debería estar ejecutando o ir muy avanzado. Otro proyecto que tienen muy ilusionados a los habitantes de este sector de las Mercedes Arriba es el asfaltado que esperan continuar y completar de la mano de varias organizaciones y de un fuerte trabajo comunal. Y estamos trabajando en un proyecto estrella que es la continuación de este proyecto de asfaltado. Tenemos un proyecto por 123 millones de colones que va a 1300 metros hacia abajo, que es un proyecto que va mancomunado entre Dinadeco, municipalidad y comunidad. Entonces en este momento ya el proyecto fue a Dinadeco, estamos en el tiempo de las mejoras y pensamos que el otro año podríamos tener un muy buen resultado de ese proyecto. Para los niños también están trabajando una obra de gran importancia, comentó el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de esta comunidad generaleña. Play out para niños que se harán aquella parte de la plaza, eso fue un aporte también de unos estudiantes norteamericanos que trajeron un aporte y ahí vamos desarrollando el proyecto. De manera que son proyectos bastante bonitos, llamativos. Igual nosotros como comunidad hemos venido tratando de enfocarnos mucho en lo que es el desarrollo humano. Hace algunas semanas, esta zona también brindó una capacitación con la participación de un centenar de jóvenes en torno a la conducción y que fue impulsado por COSEVI. Donde alrededor de 100 jóvenes aquí en este lugar se capacitaron en manejo, en el teórico y en el práctico para ir a hacer sus pruebas teóricas y prácticas. Fue un éxito total porque alrededor de 100 muchachos fueron capacitados. Entonces de manera que son proyectos que venimos trabajando, que venimos desarrollando. Esta comunidad espera concretar la lista de proyectos y que siga el desarrollo en esta zona de Pérez Celedón.